¿No estás conmichos? Ahora mismo yo estoy por terminar Mira, va haciendo esto Al hacer esto yo viendo fuerza Yo ahora voy a hacer de así hasta ahí Eso mismo Eso es lo que yo quiero Ya le dice, ya va Ahí va a ser otro palo Ya va Este hondo, este hondo Este, se puede matar No, 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 veamos Mira que va alto Vamos a hacer alto Vamos a levantar Que todavía no vamos a mover los pies No vamos a meter la otra en la mano Vamos a mover los pies Esa es la mano ¿Viste? Vamos a meter otra vez Esa es la mano La mano